El reportaje, desde las alturas de Huancayo, los rápidos y furiosos de la velocidad nos traen esta vez como protagonistas a decenas de jóvenes subidos en mototaxis. Sí, en mototaxis, al sexto día vivió una experiencia única en medio de una competencia extrema, con arnalina, sudor y valga, verdades también caídas. Hubo de todo en esta fiesta de la velocidad huancaina que conoceremos en detalle el reportaje de Rosario Victorio y Daniel Guare. ¡Comenzó la carrera! ¡Vamos, chicas! ¡Comenzó esta carrera extrema! ¡Guau! ¡Cómo se agacha co-piloto para la vuelta! Esta es la carrera más extrema de Huancayo. Le dice el Benjur de los Andes. Esta moto está sola sin capiloto. ¿Cómo va a dar la vuelta? Acaba de suceder un tremendo accidente. La moto se ha volteado. Dios mío. ¡Oye, no, 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 no! Dios mío, la moto se ha volteado y el piloto ha quedado completamente entendido en la pista. En estas peligrosas pistas, las mototaxis se convierten en poderosas máquinas capaces de alcanzar velocidades extremas, donde el peligro está presente en cada curva. Uno de los competidores acaba de tener una caída terrible, terrible y tiene el pie muy, muy lastimado. La verdad, está él lleno de sangre. Una carrera de vida o muerte, donde las mujeres son las competidoras favoritas. Hemos encontrado a una mujer. Ahí está, una mujer que no le tiene miedo a la velocidad. ¿Sí o no, amiga? Sí. Ahí viene Reina a toda velocidad. ¡Vamos, Reina! El competidor está atrás, pero también está yendo rápido. Reina, este es tu mejor premio. Sí, la inspiración de correr día a día. ¿La quieres mucho, tu mamita? Un deporte extremo que despierta la pasión de todo un pueblo en la incontrastable ciudad de Huancá. Señor, ¿qué tal? La veo sorprendida viendo la carrera. Sí, me gusta ver la carrera de moto. ¿Por qué, señor? Porque es bonito. Ahí viene el ganador. ¡Ahí está! ¡Viene, viene David! ¡Ganó David! ¡Ganó David! ¡Ganó David! Si usted es amante de las motos, no deje de ver este reportaje que se viene a toda velocidad en Tres Poderosas Juntas. Ya hemos llegado a Huancayo y en pocos minutos va a comenzar esta carrera extrema. ¿Cuántas motos más o menos se habrán inscrito hasta el momento? Más o menos 20 motos hasta ahorita. ¿Cuántas motos? Dos, estándar y modificado. ¿Ya se están preparando allá? ¡Los chicos, saluden! ¡Saluden! ¡Saluden, chicos! Haciendo rugir sus poderosos motores por las calles de Chilca, los competidores llegan en caravana hasta el estadio de Cotopoto para olvidar por un día que estos vehículos son simples mototaxis. ¿Esto es tu motito con la que tú trabajas? Sí, sí. ¿Tú trabajas como mototaxista? Sí, estoy trabajando. ¿Y entonces tú tienes buena caña? Sí, también tenemos buena caña y estamos participando acá en carreras de mototaxis. ¿Tú sales con otra persona más? Sí, salgo con mi copiloto porque damos la vuelta en las curvas y tiene la propiedad de voltearse la moto. Por eso va hacia un lado el copiloto para que no se voltee la moto. A minutos de comenzar la competencia están acá arreglando la moto. Creo que ha pasado algún tipo de inconvenientes. A ver, ¿qué ha pasado acá? Se ha hecho hueco la llanta. Se ha hecho hueco la llanta. ¡Oh, espera! ¡Pepaca! ¡Este de acá, peburro! ¡Esto tiene que entrar! ¡Me pongo ahí! ¡Esto! ¡Pepaca! ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es el piloto de esta tremenda mototaxi? ¿Tu amigo? Sí. Le he preparado una motita que le he encontrado por ahí en un basural y lo armé. ¿Esta moto la se encontró en un basural? Sí. Con la adrenalina a full y el público eufórico por la velocidad, comenzó esta tremenda competencia. ¡Comenzó la carrera! ¡Vamos, chicos! ¡Comenzó esta carrera extrema! ¡Wow! ¡Cómo se agacha copiloto para la vuelta! ¡Completamente a toda velocidad! ¡Cuidado con el copiloto! ¡Se puede caer! ¡Wow! ¡Se ha ganado! ¡Esta moto está ganando la copiloto! ¡Esa moto no tiene copiloto! ¡Esa moto está sola sin copiloto! ¿Cómo va a dar la vuelta? Allí vienen las motos a toda velocidad. A toda velocidad se la lleva a delantero a la moto de los copilotos rojos. ¡Vamos, amigo! ¡Está solo! ¡Si puedes! Está muy cerca todavía. Cualquiera podría ganar. ¡Ahí viene la moto! ¡Se viene la moto ganadora! ¡Es la que está psicopiloto! ¡Es increíble! ¡Ganace, amigo! ¿Quién dice que a las mujeres no nos gusta la velocidad? ¡Ahora vamos a ver una carrera extrema de mujeres! ¡Vamos! ¡Ahí viene el reino a toda velocidad! ¡Vamos, reina! ¡Su competidora está atrás! ¡Pero también está yendo rápido! ¡Esta es la última vuelta! ¡Acá se define! ¡¿Quién llega? ¡Reina, la ganadora! ¡Bien! ¡La ganadora! ¡2016! Con solo 22 añitos, ella es la reina de las carreras extremas en Huancay. Acá la encontramos a Reina haciendo un poquito de reparaciones. Reina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de haber ganado y que todos seguimos compitiendo? Bien, emocionada. ¿Estás trabajando acá? ¿Tú trabajas en este taller? Sí, es un taller familiar de todos mis hermanos. ¿Te gustan mucho las motos, los motores, los carros? Sí, desde muy niña es herencia de mi papá. Reina es una fiera cuando está en plena competencia. Quien diría que detrás de esta increíble mujer se ocultó por varios años una madre maltratada. ¿Qué pasó con el papá de tu hijito? Era muy violento. ¿Muy violento? Sí, preferir separarme. A veces, pues tiene orden de alejamiento ahora. Sí. ¿Qué te llegó a hacer? Me llegó a pegar bien. ¿Quedaste mal? Sí. Dicen que las peores heridas son las del alma, ¿no? Es así. Porque yo ni la quiero ver. Pero por mi bebé tengo que hacer a veces. Hoy, Reina conduce su vida con valentía, sin miedo y con la seguridad que tiene a su lado. Al hombre perfecto que nunca la va a dejar. Su hijo. ¿Qué consejo le darías a todas las mujeres? Que no se dejen humillar por los varones porque ellos no son todos en este mundo que nosotros ponemos. En esta carrera extrema, los concursantes se enfrentan a la muerte. Acaba de suceder un tremendo accidente. La moto se ha volteado. Dios mío. Dios mío. La moto se ha volteado y el piloto ha quedado completamente entendido en la pista. Ahora estamos en la final final de la categoría mejorado. ¿Van a concursar en poco? Sí, de nuevo. Me falta con una parte de accidente nomás. Como cada año me pasa accidente a mí. ¡Érica! 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 Ahora sí vamos a presenciar la última carrera en la categoría mejorado. Vamos a ver quién es hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene Eric! ¡A toda velocidad! ¡Aquí encima de Eric! ¡Eric ya lo pasó! ¡Eric está muy cerca de la competencia! ¡Ya lo pasó! ¡Ahí viene Eric primerito! ¡Esta curva es peligrosa! ¡Esa curva ahí es muy peligrosa! ¡Viene la última vuelta! ¡Ahí viene la última vuelta que ganó! ¡Ganó el flaquísimo Eric! ¡Se llevó el campeonato! ¡Eh amigo! ¡Ganaste! ¡Primer puesto! ¡Ah sí! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Vamos a los amigos! ¡Gracias! Es el más jovencito de los competidores. Pero sobre todo, el peso pluma. Y es que en su poderoso vehículo convertido, Eric no corre, el vuela en las pistas. ¡Qué bonita tu moto! ¿Le has puesto nombre? ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? El preador. Yo la armé de la motaxi, yo la desarmé todo, lo corté y yo la transformé allá. ¿Tú tienes una hijita? Sí. ¿Cómo se llama? Saori. Saori. Vamos, llámala la Saori. Ella es mi hija Saori. Ella nació el 29 de octubre, desde que nací ya, como ella hice mi vida, más tranquilo, antes. Me siento alegre. Ella es como si hay un motor, ella es mi máquina. Ella es tu máquina. Sin ella, yo no puedo ni trabajar bien. Ella me da fuerza. Yo voy a la carrera, por mi hija siempre a veces me da bendición, será. Le gusta también la moto, le gusta correr, acelerar. Saori, ¿te gustan las motos? ¿Sí? ¿Te gustan las motitos? ¿Te agarra el timo, Saori? Agarra el timo. Ay, ¿verdad sabe, no? Me gusta. Uy, ¿sabe manejar? Y en cualquier momento te va a agarrar la foto, ¿ah? Sí, se puede llevar. Ya la pueden poner en la cruz, también pueden meterla. ¡Ahí vienen los participantes! ¡Tenga cuidado! ¿Qué pasó? Acaban de descalificar a unos concursantes. ¿Qué ha pasado? ¿Estás pasando la raya? La gente está relegando. La gente está molesta, está en contra de que detengan la competencia. Gracias al apoyo del público, este tremendo competidor regresó a las pistas, cobró su revancha y avanzó hasta la gran final. Ya comenzamos la gran final, estamos con David y con Esaúd. ¿Cómo están con los nervios? Todo tranquilo, todo tranquilo. Igual darle suerte a mi contrincante, ¿no? Que gane el mejor. Ahí ya vienen los dos, son los favoritos de la mañana. Vamos ahí, este es David. David está a toda velocidad y está mucho más adelante Esaúd. Allá viene, todavía sigue Esaúd, sigue liderando. Pero David ya está muy, muy cerca. Está bastante cerca David. Parece que en esta curva lo va a alcanzar. Parece que ahí lo alcanza, ahí lo alcanza. Está cerquísima. Ya lo está pasando, ya lo está pasando, lo pasó. Ya lo pasó, lo pasó. Ahí viene el ganador. Ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡David! ¡Ganó David! ¡Ganó David! La gente lo recibe como el ganador que es. El ganador de la carrera extrema. ¡David, felicitaciones! Gracias, gracias, gracias. El ganador de la carrera extrema. ¡Ganó David! Totalmente alegre que la gente de Chilca me esté apoyando y de ser campeón. Todos ellos son amantes de la velocidad, de la adrenalina y de estas increíbles mototaxis que se han convertido en parte de su vida. Para ellos, el máximo premio es llevar en alto el nombre de su pueblo y convertirse en las nuevas leyendas de la carrera más extrema de Huancayo. Geniales estos rápidos y furiosos a la Huancaina y esas motos, qué bonitas, radiosas las motos también, ¿ah? Y felicitaciones a la dama que compite con ellos. Buenísimo reportaje, me encantó. Tras la pausa, la increíble transformación de Christian Meyer en un mendigo. Salió a las calles y nadie lo reconoció. Pasó piola. No se muevan, que volvemos. ¡Ese es el paso, el paso de la noche! Hoy en el sexto día vivimos la juerga con mi cara de Caramondo. ¡Ese es el paso, el paso, el paso! No, 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 no. Buscándote sin saber dónde, no.